medios de comunicación que es casi imposible que podamos hacer el cambio de género. ¿Y por qué se los digo? Primero jurídicamente es improcedente y después políticamente también, y en la práctica menos, porque para yo poder, o el partido, para poder hacer un cambio de género, necesita bajar o quitar a algún aspirante o más bien ya a un candidato formalmente registrado en el partido. De tal suerte que no tengo ningún otro municipio, porque entonces el partido estaría en graves dificultades jurídicas y el candidato que ya esté registrado, pues tendría todos los elementos legales para poder impugnar el procedimiento. Entonces, concluyo, no hay forma ni política ni legal para que se cambien los géneros tanto en el municipio de Guanajuato como en el municipio de Celaya. En el caso de Celaya, ¿qué procede si ya han tenido algún acercamiento con la aspirante Monserrat Vázquez y estas supuestas confrontaciones con Sergio Marcelino y de ahí su desastimiento para competir? No tengo registrado todavía el que ese sea el motivo de su no llegada al registro definitivo. Nosotros hemos estado con una gran actividad, con una agenda muy compleja, revisando y viendo qué es lo que vamos a resolver en los municipios donde no tenemos candidatos. Yo creo que nuestra compañera estará valorando la participación. Para nosotros es un perfil excelente que ha trabajado, que ha puesto todo su empeño en el partido y que sin duda sería una participante en ese municipio de gran valor y con gran entusiasmo y que tiene grandes posibilidades de ganar. Es decir, el partido espera que reconsidere Monserrat Vázquez, acepte la candidatura y en dado caso de que no quisiera, tiene otro perfil y si llega ella la dejarían escoger planilla y diputaciones locales y federales. Entonces, nosotros tenemos que no quedarnos de brazos cruzados. El partido está buscando opciones, está buscando opciones para poder presentar alternativas. No podemos estar sujetos a determinaciones de que sí vamos o no vamos. Nosotros estamos en la busca de perfiles para poder resolver el tema. Evidentemente buscaremos el espacio, el momento para poder platicar con ella, con nuestra compañera y que nos ratifique o rectifique su intención de poder participar en esta candidatura que estuvo abierta para que ella personalmente determinara su participación en el proceso electoral. ¿La dejarían elegir planilla, candidaturas a diputaciones locales, federal, que también son las que están ahorita desiertas en el municipio de Celaya? El partido tiene que buscar los equilibrios políticos de las expresiones para que esto le genere fortaleza a todos los candidatos. Que le genera fortaleza a todos los candidatos.